Hoy Metro Cuadrado decidió venir a uno de los lanzamientos más esperados en el sector inmobiliario. Se trata de la apertura de las nuevas oficinas de Unifianza, una de las empresas ícono del sector de finca raíz en Colombia. Clemencia es uno de los íconos del sector inmobiliario de Colombia y es la cara de Unifianza. Clemencia, felicitaciones por este lanzamiento. Muchísimas gracias, realmente estamos muy satisfechos Laura y realmente el poder crecer con el sector inmobiliario nos da a nosotros una gran alegría y una gran satisfacción. ¿En qué dirección nos encontramos? En este momento Unifianza, primero que todo está inaugurando su sede en Bogotá, segundo tenemos oficinas en Barranquilla y en Medellín. Bueno, entonces seguimos conociendo más del mercado de finca raíz y Clemencia, no me voy sin felicitarte por última vez. Muchas gracias por brindarnos todo esto al sector de finca raíz. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes y de verdad quiero agradecerles por ser un medio que ha apoyado el sector de finca raíz como lo ha hecho. Y seguimos conociendo más de este espectáculo, el lanzamiento. Carmiña, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Carmiña, ¿qué tal el lanzamiento? ¿Cómo va el sector? El sector va divinamente, estamos muy contentos con el lanzamiento que está haciendo Unifianza de su nueva sede. Eso es como orgullo de gremio, de que estamos haciendo las cosas bien y que estamos creciendo en conjunto y con la excelente relación que hay con Unifianza, las dos compañías, tanto Protexa como Unifianza, estamos trabajando fuertemente por el apoyo al sector inmobiliario y por el crecimiento de los mismos. ¿Qué significa este nuevo paso para Unifianza y para el sector? Realmente para nosotros es el fortalecimiento del patrimonio, seguridad para nuestros afianzados y seguridad para todos los inmobiliarios. Bueno, Carlos Eduardo, felicitaciones y a disfrutar de estas nuevas oficinas y el sector de finca raíz está agradecidísimo con ustedes. Muchísimas gracias y gracias por venir ustedes. Luisa, ¿qué tal el lanzamiento de estas nuevas oficinas de Unifianza? Eso es lo que nos demuestra el crecimiento del sector inmobiliario y lo que ha significado Unifianza para tantas inmobiliarias, no solamente en Bogotá ni a nivel nacional, el apoyo que les ha dado para que hagan negocios de calidad, negocios seguros. Entonces, una invitación también para todas las inmobiliarias a que confíen en una afianzadora. Claro que sí. Lo que hace la afianzadora es ayudarlos a que tengan tranquilidad de los negocios, a escoger de una muy buena manera sus clientes y tener negocios a largo plazo. ¡Gracias!